Tengo un orgullo y me va a placer verlo jugar tu saldo, me va a placer y seguramente el fútbol nos va a dar con mucha justicia Me voy a cerrar a eso, no voy a permitir que nadie, que ningún otro equipo venga y quede más que nosotros Que se va la vida a veces siento, que río menos cuando más lo intento, si pienso en esto ya no me arrepiento La piel se cambia sola Ya no tengo tanto que decir Espero me disculpes la demora Prefiero llegar tarde y no mentir Gracias por ver el video